Habitualmente está aquí muy cerca, en toda Navarra, en España, pero a veces saltamos incluso de continente y hoy nos vamos a marchar hasta Argentina y daremos la bienvenida a Gustavo Rachid. Él es un periodista muy conocido allí precisamente y tenemos la oportunidad de charlar con él, con vínculos y amistades aquí en nuestra comunidad y por supuesto también en otros puntos de España. Gustavo Rachid, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Amaya, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Gustavo. También, desde luego, vosotros los periodistas en Argentina, adaptándoos a las circunstancias, a las dificultades que entraña este estado de alarma. ¿Cómo estáis allí en el país en cuanto a número de afectados por esta dolencia? Bueno, la situación en la República Argentina es, digamos, de casi más de un mes de distanciamiento social obligatorio como ha impuesto el gobierno esas medidas, lo cual realmente hace que en la actualidad tengamos un total de 3.000 contagios con 150 fallecidos y una gran cantidad de recuperados. De todos modos, se espera que en los próximos 15 días, de acuerdo a los planes de cuarentena, por llamarlo de algún modo que el propio gobierno nacional ha implementado, alcancemos un pico y recién a partir de ahí, Amaya, que en esto que es un proceso realmente largo y debemos concientizarnos que así es, vamos a poder tener una información más fehaciente de cómo sigue la curva aquí en nuestro país, rodeado con algunos problemas serios, como puede ser el caso de Brasil, que por decisiones además gubernamentales propias y la falta de un confinamiento más estricto, hace que la cantidad de casos sean mucho más importantes. Claro, está claro que de alguna manera el confinamiento obligatorio, doloroso pero obligatorio y que en principio se está cumpliendo con bastante detalle, está favoreciendo de alguna manera que esto no progrese de forma exagerada. ¿Allí las medidas de confinamiento en Argentina son similares a España o podéis salir, por ejemplo, a dar un pequeño paseo como puede ocurrir en Francia o los niños, por ejemplo, pueden salir? ¿Qué situación tenéis en este sentido? No, las características, Amai, aquí del confinamiento son estrictas, simplemente libre circulación con permisos a todo aquel personal que tenga que ver con sanitarios y fuerzas de seguridad, por supuesto los medios de comunicación con las debidas acreditaciones, y se ha ido abriendo de algún modo y habilitando, por ejemplo, un error que se ha cometido al comienzo en que se cerraron absolutamente las sucursales bancarias y el gobierno decidió comenzar a abrir a abrirla, otorgando turnos por número, por número final de documento de cada uno de los que realmente necesitan hacer ese tipo de operaciones, pero solamente, digamos, el vecino común puede salir justificadamente siempre y cuando lo haga a un mercado de cercanías, a una farmacia de cercanías, a una situación que tenga que ver con una consulta médica o algún trámite bancario, también a una sucursal de cercanía, con un bastante estricto control, pero que también con una muy importante desobediencia por parte de un sector de la población que todavía no alcanza a entender ni concientizar qué es lo que está pasando. Sí, sí, bueno, pues desde luego eso es lamentable en cualquier lugar, ¿no? Y aquí también que ha habido bastantes denuncias al respecto, ¿no? Gustavo, ¿cómo está vuestro sistema de salud pública? ¿No? ¿Está fuerte? ¿Está destruido? ¿Cómo de alguna manera el sistema puede asumir una situación tan disruptiva y desequilibrada como esta? Mira, el sistema de salud pública argentino, otrora, de calidad, en los últimos años ha sido absolutamente degradado. Para darte un dato, la gestión anterior de gobierno transformó el Ministerio de Salud en una Secretaría de Estado simplemente, con eso te puedes dar una idea de cuál era la importancia que tenía para la anterior gestión el tema de la salud. Y, por supuesto, ante esta emergencia, indudablemente, las autoridades empezaron a darse cuenta de que el sistema sanitario tiene que estar justamente fortalecido y equipado como corresponde, algo que no es fácil, algo que no se hace de un día para otro, pero sí que, de algún modo, con las medidas implementadas del distanciamiento social, lo que se pretende es no que no haya víctimas, sino que la curva de contagio baje de algún modo para que el sistema no colapse, cosa que ha acontecido en otros países y que, afortunadamente, las autoridades aquí en el país se están viendo con cierta atención para, de alguna manera, capitalizar esa experiencia. Y nuestro gremio, ¿cómo está, Gustavo? Reporteros, periodistas, medios de comunicación, ¿cómo os estáis apañando, ingeniando para poder informar, tanto en la radio como en las agencias de comunicación, los periódicos? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo, de alguna manera, se organiza el sistema allí? Bueno, la tarea, en general, de los medios de comunicación, digamos, en un 70% es así, como estamos con estos estudios improvisados en nuestros domicilios, salvo, en algunos casos, en donde sí acudimos a los estudios de radio o a los platós de televisión en forma rotativa, a aquellos que tienen programa de radio o televisión, una tarea enorme, realmente, de las unidades móviles, de los mobileros, como se dice aquí en la calle, que realmente, además, se la juegan y arriesgan su propia salud en lugares en donde, justamente, casi siempre van a cubrir la desobediencia social de los vecinos, con lo cual, bueno, tratando de adaptarnos, pero sí con una garantía importante de poder trabajar libremente, fuera de lo que son estos temas vinculados al distanciamiento social y a tener que estar encerrados en cuarentena en casa. Así es, es difícil, ¿no?, trabajar así, pero poco a poco nos vamos adaptando todos, también aquí en la tele. Y la información que os transmite el gobierno, porque aquí en España, bueno, hay bastantes críticas, ¿no?, con los datos que se aportan, la discrepancia de datos entre comunidades autónomas y el gobierno de la nación. ¿Allí están siendo transparentes las autoridades o no? Bueno, yo debería, en honor a la verdad y pensando, además, que hablo con Navarra, que tú sabes que es mi lugar de los amores y, además, un lugar que amo profundamente, además, como español que soy adoptivo, que sí, no hay información realmente fidedigna. Por supuesto que la prensa responsable debe manejarse con los datos oficiales, pero los datos oficiales son los datos oficiales que acontecen en casi todos los lugares del mundo. Hay una suerte de negación de algunas realidades. También se tergiversan los datos. Meten en la lista de algunas víctimas, a veces por razones pulmonares, fuera de lo que es el contagio por COVID-19, y esto hace que, indudablemente, la información no sea muy fiel que digamos. A pesar de que la oficial dice que tenemos 153 fallecidos hasta el día de la fecha, en general, un poco, la extraoficial habla de una cifra que podría triplicar este número, pero que, por supuesto, lo manejamos con absoluta responsabilidad, porque tampoco tenemos una fuente muy fiel como para poder, de alguna manera, modificar o confirmar o rectificar esta cifra. Sí, sí, nos quedamos con esa situación que más o menos es similar a lo que estamos viviendo aquí también. Los periodistas reclamando datos más concretos para trasladarlo a la población y a veces con cierta incertidumbre acerca de lo que está aconteciendo realmente o al menos la exactitud de esas cifras importantes también para informar con exactitud como debemos a toda la población. Gustavo Rachid, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer conocerte de esta manera, tan alejada, pero esperemos verte pronto, ojalá, aquí en Navarra y en España y tener una conversación más cercana. Gracias, de verdad. No sabéis las ganas que tengo de tomarme una caña en la calle de la estafeta con amigos. Un saludo enorme para ustedes y desde aquí desearles desde todo mi corazón que tengan mucha fuerza, que pronto todo esto pasará. Seguro que sí, nos quedamos con ese mensaje lleno de energía y de optimismo. Gracias, Gustavo. Hasta pronto. Muy buen trabajo. Gracias. Un saludo. Gracias.